Voz de la Patria Grande Israel volvió a bombardear el domingo la Franja de Gaza a horas del comienzo del Ramadán. El movimiento islamista Hamas, en el poder en el enclave desde 2007, denunció que decenas de palestinos murieron en las últimas 24 horas en más de medio centenar de bombardeos nocturnos en el centro y el sur del enclave, sobre todo en Han Yunis. Nada parece indicar que se alcanzará la esperada tregua en el conflicto antes del mes de ayuno sagrado musulmán. Esperábamos que con la llegada del Ramadán terminaría la guerra. Todos los días dicen que habrá una tregua y que la guerra terminará el primer día del Ramadán. Pero como pueden ver, este ataque es de esta mañana. Basta ya de esta guerra. La guerra estalló el 7 de octubre con el ataque sin precedentes de comandos de Hamas en suelo israelí, en el que según un recuento de la AFP a partir de datos israelíes, murieron unas 1.160 personas, sobre todo civiles. Unas 250 personas fueron secuestradas y 130 siguen cautivas en Gaza, de las que de acuerdo con las autoridades, 31 habrían fallecido. Israel prometió aniquilar a Hamas y lanzó una campaña militar contra el enclave palestino, que según Hamas ha dejado más de 31.000 muertos, en su mayoría civiles. El asedio total impuesto por Israel ha provocado una catástrofe humanitaria en el territorio y según la ONU, más del 90% de los 2.400.000 habitantes están al borde de la hambruna. La Unión Europea y Estados Unidos, principal aliado de Israel, anunciaron el viernes que preparaban un corredor marítimo desde Chipre, a unos 370 kilómetros de Gaza. Un primer barco cargado por dos ONGs con 200 toneladas de ayuda humanitaria está listo para zarpar desde el puerto del Árnaca, rumbo al enclave palestino. Un avión de apoyo logístico del Ejército de Estados Unidos zarpo del país norteamericano con material para instalar un embarcadero temporal en Gaza, pero su construcción podría demorar unos 60 días. Varios países occidentales y árabes han lanzado desde el aire paquetes con comida y material médico. La ONU, que ha advertido que una hambruna generalizada es casi inevitable en el territorio, insiste en que las entregas de ayuda por aire o mar no pueden sustituir a las terrestres.